Prepárate, prepárate, prepárate pueblo de Dios Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor Allí será una paz inmensa por toda la eternidad Allá no habrá más sufrimiento, sí señor Allá no habrá más sufrimiento, sí señor Prepárate, prepárate, prepárate pueblo de Dios Allá no habrá más sufrimiento, ni tristeza, ni dolor Allá será una paz inmensa por toda la eternidad Allá no habrá más sufrimiento, con tu ayuda Dios mío Una paz inmensa por toda la eternidad Si le buscas al Señor, si le buscas con amor Cristo Jesús te ayudará, con grande amor te sostendrá Con grande amor te sostendrá Con grande amor te sostendrá, con grande amor te sostendrá Clámale a Él, si enfermo tú estás Búscale a Él, cuando en pruebas tú estés Y Él responderá, si le clamas de corazón